La alcaldesa Tere Jiménez se reunió con los beneficiarios del programa Jóvenes de Clase Mundial 2019, a través del que se brindaron becas de movilidad internacional para viajar a más de 85 países. Durante el encuentro, que sostuvo la alcaldesa, reiteró que estas becas seguirán siendo una realidad para que más estudiantes vivan la experiencia de viajar y participar en los campos de trabajo comunitario que se desarrollan en diferentes países de los cinco continentes. Por su parte, Sharon Peña, presidente de la asociación Viva México AC, felicitó a la alcaldesa por promover este tipo de acciones que permiten fomentar ciudadanos del mundo. Afirmó que para la próxima edición se podrá acceder a una plataforma de empleo después de haberse certificado como Jóvenes de Clase Mundial. También, Alma Hilda Medina Macías, jefa de oficina ejecutiva de la Presidencia Municipal, hizo un llamado a los interesados a estar pendientes de la próxima convocatoria que abrirá durante el primer trimestre de 2020 y en el que más jóvenes podrán sumarse a vivir esta gran experiencia. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.